Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Trabajando todos juntos con ayuda de las nuevas tecnologías, pronto superaremos la deficiente gestión ambiental que actualmente observamos, aseguró Liner Fernández en un mensaje colgado en las diferentes redes sociales. Fernández dijo, esto con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio de 2023, el líder de la oposición política dominicana, dijo además que reflexionó a las oportunidades que como gobernante le correspondió dirigir los destinos del país. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.